Si habéis tenido la fortuna de ver las ediciones anteriores de una cerveza Colón, os habréis fijado que siempre hay diferentes víctimas a las que a este verdugo les baja los pantalones, preguntándoles esto, preguntándoles aquello. Y hoy, después de torturarle, amenazarle, chantajearle, he conseguido que me dé la batuta y me permita llevar a mí la dirección. Y él será hoy la víctima. Hola, Toni, ¿qué tal? Buenos días, buen día. Para empezar, aunque te conozcan la mayoría de papanatas, voy a preguntarte, ¿cómo te llamas? Eh, Toni, me llamo, te lo estoy dando a entrevistar a mí, ¿eh? ¿El apellido no lo vas a soltar? Rodenas, Toni Rodenas. Vale. Toni Rodenas. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuarenta y uno? Bueno, he cumplido ya, he cumplido este año, cuarenta y uno. ¿Y dónde naciste? En Algemesí, en Valencia. Nacionalidad valenciana. Sí. Por eso soy el valenciano, ¿no? En tus crónicas. En tus crónicas es el amigo valenciano. En tus crónicas es el amigo valenciano. ¿Y de qué color llevan los calzoncillos? Hostia, me lo estoy dando a entrevistar. Qué paridas, qué paridas valen, déjémoslo. Para llegar aquí, a esta ciudad encantadora de la India Occidental y en este año 2017, habrás andado, habrás recorrido un camino bastante largo. Sí. ¿Podrías decirme cuándo empezó? Sí, el viaje con mayúsculas que determinó algún tipo de cambio en ti. La primera vez fue en el 2006, que fue la primera vez que me calcé una mochila y me acuerdo que yo me pensaba que sabía inglés, el inglés del instituto, del cole y todo eso, y dije, bueno, pues me voy a Vietnam, me tiro un mes allí, que era el primer destino que hice, y me fui todo echado para adelante, pensando, bueno, pues voy allí, tantos que han ido, pues yo seré un nomad, con mi inglés me podré defender bien y a qué va, o sea, me lo pasé de puta madre porque recuerdo el viaje como el viaje que me cambió el chip, pero me hace gracia eso, llegar allí, pensar que yo sabía un inglés que te cagas y luego allí me tuve que defender como podía. Y fue el momento que a mí sí que, realmente no fue ese viaje el que me cambió la vida, fue el volver. Cuando volví fue cuando dije, hostia, eso me metió a fuego lo del tema, ya no de viajar, sino de darme cuenta de que la vida que llevaba yo, pues a lo mejor no era la que más me gustaba. O sea, no sabía lo que quería, pero sabía lo que no quería. Quizás ya no eras el mismo Tony. No, ahí cambia. Yo siempre pienso que la gente, con el paso del tiempo, cambia, evoluciona. Yo siempre soy Tony, o sea, la esencia de cada uno creo que no se pierde, pero yo soy el Tony de ahora, pero hace cinco años era el mismo Tony, pero con otro tipo de inquietudes por todo lo que tenía a mi alrededor, y el de hace diez años también. Pero sí que hay un Tony más, sí que hay una diferencia más grande entre el Tony de antes, del viaje a Vietnam con el de después. O sea, Vietnam, no por el país, sino por mi primer viaje de mochilero fue el que me cambió, realmente. ¿Y fuiste consciente de ello desde el momento que regresaste? Claro, fue más consciente cuando regresé, más que cuando me fui. Hombre, claro. Porque cuando me fui iba contento porque me iba de viaje, sin tener ni idea de nada, ya te digo, es que yo era porque tenía un familiar que siempre estaba haciendo viajes de mochilero, y a mí me llamaba mucho la atención, y yo, joder, pues sí, yo quiero hacerlo. Es que recuerdo cuando me fui, en mi pueblo se pensaban que yo estaba, su, normal perdido, o sea, loco, ¿dónde vas a Vietnam? Creerían que todavía había guerra o algo, no sé. Está bien congaitando, tío. Sí, pero sí que al volver fue cuando ya dije, me sentí un poco desubicado, en ese momento no tan desubicado, desubicado me sentí un poco más adelante, pero ese viaje fue el que cuando volví dije, hostia, me estoy perdiendo yo muchas cosas que antes, dentro de mi círculo, dentro de mis amigos, dentro de mi zona, hasta de confort que ya estamos un poco hartos de ahí, pero dentro de mí, lo que era mi ecosistema, pues, claro, ahí me sentí desubicado, pero sí. Qué bien, cambias de tu punto de vista. Sí. Yo le llamo, lo denomino como el extranjero en casa. Sí, y cuando vuelves dices, coño, te sientes raro en tu propia casa, que de hecho, ahora estamos aquí en India, otra vez disfrutando de Bundy, pero cuando volvimos a cenar, hace unos meses a Valencia, que la idea era quedarnos un tiempo largo, al principio pensé, bueno, pues, yo como me adapto a todo, porque viajando te adaptas a todo, bueno, pues volvemos a Valencia, me adapto allí, pero ya pasaba un mes y ya me notaba también un poco culo inquieto, menos mal que ha surgido venir otra vez a India y que luego, hombre, y luego nos iremos a, seguramente a Inglaterra, que si quieres luego lo hablamos, pero, pero sí, extranjero en Valencia otra vez. ¿Qué motivó este viaje? Tú has dicho, estaba pensando esa pregunta y tú has soltado a tu primo al que viajabas, sí, pero ¿por qué Vietnam? En un principio, no lo sé, o sea, ahora mismo no me acuerdo, de Birmania, que fue el año siguiente, sí me acuerdo por qué, si quieres te lo cuento, pero de Vietnam, creo que fue, yo quería irme a un país, estar un mes fuera de casa, que era la primera vez que estaba tanto tiempo de vacaciones, y no sé por qué elegí Vietnam, pero va a ser genial, o sea, fue un viaje que yo lo disfruté, era primero también, que siempre marca el primer viaje, pero lo disfruté un montón, y por ejemplo de Birmania, que fue en el 2007, esto que habla Vietnam fue en el 2006, y Birmania en el 2007, fíjate que fui porque vi unas fotos de un fotógrafo que no recuerdo ya ni el nombre, unos retratos que me marcaron mucho, y sinceramente dije, yo quiero ir a hacer las mismas fotos, o sea, mi plan era, yo quiero ir a Birmania porque quiero tener en mi disco duro y ese tipo de fotos, y fui por eso, y luego me encontré allí con el, con el, golpe de estado no, golpe de estado en Tailandia varios, pero allí fue cuando los monjes se hicieron la marcha de la Zafrán, que se pusieron en contra del gobierno militar que hay allí, les hincharon a palos, recuerdo que yo salí de allí, justo el día que cerraron puertas, el gobierno cerró fronteras, historias, y vimos, vimos manifestaciones ahí en Yangon, vi las tanquetas por la calle, vi avenidas cerradas con hilo de espino, historias, fue aquello chocante, más por un novato, ¿eh? Has tocado el tema de la fotografía, como, o sea, en tu tarjeta de visita, ¿qué profesión consta? Viajero, ni, hasta yo no me atrevería a poder, pero tú... Me gusta decir fotógrafo, yo estudio diseño gráfico, y, que es lo que me da de comer, pero, pero, bueno, diseño gráfico es una cosa, y fotografía yo la siento, y la fotografía es lo que, lo que yo intento poco a poco, pues ir aprendiendo más, o sea, sobre la marcha, voy, cuando me dicen, pero tú eras profesional, era profesional, yo soy fotógrafo, ya está. Ves fotógrafo, ves, ves fotografías todo el tiempo. Claro, pero, pero, sí, y tengo ganas de hacer fotos, de hecho, ahora, si me lo vas a preguntar, te lo respondo ya. Respóndemelo. Estoy aquí, bueno, están andando también conmigo, porque quedamos en vernos aquí en India, pero para hacer el proyecto este de Sabtapuri, que son las siete ciudades sagradas, es que en inglés se queda, parece que esté más claro, Hollis, Pilgrim Cities, es las siete ciudades más sagradas de peregrinaje, para los hinduistas, y eso, empecé Maranasi, que fue el año pasado cuando quedamos también en vernos, cuando hicimos la anterior crónica, y luego ahora vine, son siete ciudades, he cogido este año tres, Haridwar, que ya estuve, Matura, que fue cuando nos encontramos, y Uyane, que es de donde venimos, y ahora vacaciones, cervecita, y... Tiempo, insistiendo en el tema, el... lo de la fotografía, ¿vale? Lo consideraías una afición que en Asia le llamaríamos vocación, quizás, pero que... ¿Nació en algún momento o ha estado contigo siempre? La fotografía... y, con la memoria que yo tengo, no te puedo decir exacto más o menos cuando, pero yo, me gusta la fotografía desde que... pues te podría decir, desde que tengo diecisiete años o por ahí, o no, que va, quince años o por ahí, que mi padre tenía una cámara mamilla, una cámara de estas de... que solamente tiene una pila para el exposímetro, o sea, es totalmente mecánica, y te parece una gilipollez, pero a los que le gusta la fotografía a lo mejor no. A mí me gustaba pasar el carrete, ese ruido de pasar el carrete, y luego hacer la foto, el clinch, para mí era como... date cuenta de la locura de la fotografía, que solamente el sonido de la cámara ya... ya me molaba. Y empecé, pues, haciendo fotos que yo no tenía ni puta idea de... de la profundidad de campo, de... no tenía ni idea de nada. De hecho, empecé a autodidacta y aprendí lo del tema de... Claro, yo veía una foto y decía, ay, yo me molan las fotos, que sale uno todo enfocado y el resto borroso. ¿Eso cómo coño se hace? Y me cogí una vez una cámara, un día una cámara, ya me había comprado una reflex, entonces estamos hablando de carrete, y puso un trípode, puso una cosa delante de mí, y empecé a hacer fotos cambiando todas las configuraciones. Pam, foto. Cambiaba la configuración, foto. Cambiaba la configuración, foto. Que cambiabas velocidad y diafragma. Y luego llevarlas a revelar, y cuando las cogí en papel, empecé a mirar y dije, ah, ahora lo entiendo. Y ahí empecé a indagar un poco. Luego hubieron muchos fotógrafos, siempre estaba acordándome la nación, el geográfico, guau, qué chulas las fotos. Y luego hubieron fotógrafos que empezaron a marcarme y empezaron a gustarme. Y luego, cuando estudié diseño gráfico, tuve la suerte de hacer un curso de fotografía, pero no de fotografía, de cómo hacer fotos. Eso se suponía que ya lo sabías. Era de cómo hacer reportajes fotográficos, historia de la fotografía, la fotografía en el cine, hablábamos del director de fotografía, lo importante que es, y todo eso. Y me acuerdo que tuve la suerte de tener unas cuantas clases magistrales con fotógrafos buenos. Y hice amistad con uno de ellos que era especializado en fotorreportaje, había estado en guerras y todo eso. Y allí fue cuando ya empecé a entender el, en vez de estar haciendo fotos sin Tom ni sol, coger un hilo conductor y poder hacer un proyecto como el que estoy llevando a cabo ahora aquí en India, el de Saptapuri. Y eso, pero te podría decir, volviendo a la pregunta que hará, pues, 25 años o por ahí que empecé con el tema de la fotografía sin tener ni puta idea ahora que lo voy aprendiendo. Es un aprendizaje constante. ¡Constante! Yo tengo, o sea, como un escritor que me gusta mucho, Joseph Conrad, por ejemplo, que digo, oh, ese personaje ha marcado la forma de hacer novela, ta, ta, ta. ¿Tú tienes algún tipo de gurú fotográfico? Tengo varios. Tengo. Uno de los que más me gusta y que tuve la suerte de conocer fue a Steve McCurry, que es el que siempre te hablo de Steve McCurry y parece que estoy enamorado de él. Bueno, un poco estoy. Es el típico del de la fotografía de la niña afgana y todo eso. Que tuve la suerte de conocerlo en Valencia y que estábamos allí en una exposición que habían hecho y nadie sabía que estaba él allí. Yo lo pregunté en la puerta, ¿vení? ¿Do Steve McCurry? Creyendo que habría venido a Valencia. Yo, a este que va a venir. Irá a Barcelona o a Madrid, pero aquí dirá Tera. Y no, no, que está aquí. Yo entendía que estaba en Valencia. No, no, estaba en la exposición y no había nadie que le conociese. O sea, es una de las cosas que pasa con los fotógrafos, que la gente recuerda las fotos, pero no quién es su autor. Y yo lo vi allí todo pequeñito y yo todo nervioso. Pequeñito. Sí, sí, es bajito. Y yo me acerqué allí a lo friquito o tal. No tenía ni puta idea de inglés y tal y como podía sudando. Gracias, perles fotos, no sé qué. Qué guapo. Y me hizo una foto con él, que bueno, me la hizo la chica que iba con él y me la hizo borrosa. Pero bueno, aún la guardo ahí. Ese es uno. Ese es uno de los que más me gusta. Por el color que tienen las fotos, por cómo maneja muy bien las situaciones. Y luego hay un clásico que es el francés Cartier-Bresson, que dicen que es el padre del fotorreportaje, que se tira un crack. Y luego también está el Sebastián Salgado, que es bastante bueno, que es un arquitecto brasileño, que un día dijo voy a empezar a hacer fotos. Y tiene fotos que se me suele hacerlas en blanco y negro. Brutales. Y luego el de la rama, a lo mejor, de fotoperiodista de guerra, James Natchwell, que igual te hace un reportaje de guerra, que igual te hace una hambruna. Pero todas las fotos son muy potentes. Y al final, yo he ido aprendiendo que la foto ya no está en tenerla técnicamente perfecta, sino que la foto te diga algo. Ayer te comentaba, coño, yo es que antes tenía fotos que salían borrosas y las desechaba. Y ahora las cojo y digo, coño, pero que esté borrosa no implica que lo que estaba mostrando, ahí le puede sacar jugo. Y me molan. Y bueno, hay un montón más que igual ahora no me viene a la cabeza, pero sigo bastante. Alex Webb, otro. Muchos de la agencia Magnum, que esos son. Pep Bonet, uno de Mallorca, que ese tío también es un crack. Y nada. ¿No hay que más que lo diga? Sí, Morelés le llaman. Otro que también hace unas fotos brutales en cárceles de estas en Sudamérica o algo, o en psiquiátricos o algo, me mola un montón. Siempre fotografía de reportaje social. Te tiene que decir algo ese reportaje, no es solamente hacer fotos, es que hay un hilo conductor, contar una historia realmente con fotos. Hostia, si hablo, madre mía. Mucho habla. Oye, tú, con el, alguna vez lo hemos comentado, como diferentes niveles de empezar, que uno es turista, después viaja continuamente, se llama viajero, otro en amonto, y que hemos, tú, yo y los de nuestra tribu, acabamos siendo nómadas. Sí, casi que voy por ahí. Ni corres, ni buscas, ni quieres ver nada, pero necesitas moverte igual, temporada de invierno, de verdad. Tú, si te condenasen, no, 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 si te hubieses obligado a, supieses ahora que te hubieras obligado a permanecer el resto de tu vida en el mismo sitio, ¿vale? ¿Dónde elegirías cumplir esa condena? Y no te estoy preguntando solo el país y también si hay un sitio de los que conoces, claro. Sí, más así en general, a lo mejor más, que te comente mi ecosistema, ¿no? ¿Cuál sería? Tailandia, o más o menos. Bueno, yo hoy por hoy, el sitio donde más tiempo he estado viviendo es en Tailandia. Y Tailandia me gusta, pero creo que ya la tengo un poco quemada. O sea, yo te hubiese dicho, hace unos meses te hubiese dicho, yo me quedaría a vivir en Tailandia. De hecho, volvería a ir a vivir en Tailandia. ¿En un sitio concreto? Por ejemplo, en Chiang Mai. Me gusta Chiang Mai más que nada porque después de tantos años en el sudeste asiático, ahí encontré el frío. Parece una tontería, pero cuando llevas años con pantalón corto, claro, llega un momento que dices, coño, necesito un sitio que por lo menos haga un poco fresquito y que tengas un clima así, coño, para verte un suéter, tampoco es preciso un abrigo, pero por ese tema de la temperatura, para no estar siempre pasando calor en Madrid, estar teniendo mucho calor. Pero ahora mismo, por ejemplo, como ya he tocado mucho Tailandia, como que ya me he desinteresado tanto de Tailandia. Y ahora estoy en plan, ¿dónde me quedaría? Ahora me hago yo esa pregunta. Antes la tendría clara, ahora mismo no. Es como que, no es que me canse de un sitio, pero como que, coño, es que ves tantas fotos, tantos vídeos de tantos sitios del mundo que dices, ostras, que sería muy triste también quedarme ya, decir Tailandia y de ahí no me muevo. Es que hay mucho por ver. Quiero ver Sudamérica, igual encuentro un sitio en Sudamérica que dices... Ahí te voy a preguntar, ¿tus sueños no realizados en cuanto a viajes? ¿Tienes unos sitios que ya quiero ir un día? Sí que mira, tengo ganas de ir a Sudamérica y ahora que Carmen se fue ya sola, la madre que no va. Y se fueron a Perú y yo le pregunté por los sitios si era bonito o feo. Le pedí sensaciones. ¿Qué tal te ha parecido aquello? ¿Mola? O sea, notas que está guay? Porque sitios bonitos hay en todos los sitios, ese es el feeling. Y me dijo, vamos, está chulo, ¿eh? Va, invítame un vídeo. Bueno, va, Tisnam Barbiria. Tis es 30 en indio. Toma. Que aquí en Europa la llamamos Hindi y aquí en la India la llaman Indostano. Indostano. Indostano, Indian. Una última pregunta. Yo sé o sabemos que hay todavía muchas tribus nómadas que viajan continuamente de una para otra en África y en la India hay un montón de ellas de etnias distintas. Y esas tribus nómadas acostuman a llevar con ellos el ganado, que si unas vacas, que si unas cabras, algunos incluso unos perros. Pero yo no había escuchado nunca de alguien que viajase con un gato. Señoras y señores, les presento al primer nómada que viaja por la vida con un gato por el mundo. Sí que hay, sí que hay. De hecho, Carmen estuvo ahí. Anda que no le gusta ver la gente que viaja con gatos y con perros. Pero bueno, nosotros nos hemos puesto también el, no es decir el hándicap, no es un hándicap, es otra forma de viajar. Pero sí, viajamos con tu sobrino Soncran. Mi sobrino, yo cuido de, hago de canguro del puto gato. Tu ordenador, la contraseña para entrar. Me pone un... Me pone la contraseña y ahora la voy a hacer pública. Es que es demasiado, tío. ¡Hostia, es verdad! ¡Hostia! Nada, nada, olvidémonos. Olvidémonos. Vale, pues nada, que pillamos a Soncran en Malasia. Y es lo que tiene tener una novia veterinaria. Que a mí ya me gustan los animales, pero es que con Carmen ya la cosa se pone superlativa. Y ella estaba trabajando en una ONG de estas, en un shelter, en un santuario para animales en Langkawi, en Malasia. Y mataban a los animales que les llevaban allí, que tenían menos de 700 gramos. Entonces Carmen cogió una pelotera que dijo, pero ¿qué hacen estos? Parece una perrera. Y decidió que se largaba de allí. Y el día que fuimos a decir que se iba, vimos un gato allí en una jaula, que es donde solían meter la gente, los animales que no quieren, una jaula que dejan allí a la parte de afuera. Y estaba Soncran, mea, 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 pesaba 300 gramos. Y preguntamos, ¿qué vas a hacer con el gato? Ah, pues ya sabes lo que hay. Y nos lo quedamos. Dijimos, no, el gato se viene con nosotros. En un principio le buscamos casa, con amigos malayos que tenemos y todo eso, gente que vive en Kuala Lumpur. A ver si encontráis sitio. Y... Pero nada, a los dos días ya nos lo quedamos y ha venido con nosotros, pues con todas las cuentas que hemos dado, con el gato. Te seduce, eh. Ahora está en Valencia, con su pasaporte y todo. Es un encanto, es un encanto. Cuando veo en su web las fotos del puto gato, me río siempre porque, hostia, nos conocemos tanto ya que... Que Nando, bueno, ya lo sabréis, pero Nando hacía de niñero. Algo de Cancún. De Socrán, ya ves. Nando, que queremos ir a Japón. No, no te vienes a Tailandia y... Maldita sea el maldito. Venga, vale, vale. Malditos valencianos. Malditos valencianos. Pero mira, al final has picado, eh. No, encantado, encantado. Es buen rollo. Pues eso, seguimos. Te doy más caña, no tienes fin. Up to you. No tienes límite. Para un día que tengo que hablar yo, que siempre estoy yo preguntando y no sé qué preguntar. Me gusta más estar aquí, eh. Sí. Al menos quebradero de cabeza. El que se tenga que comer la... Hombre, no. Y cuando haces preguntas, cuando me haces preguntas y no sé qué responder, es complicado. O no lo recuerdo. Bueno, pero siempre te sales por alguna... ¿Quieres que te ha dado yo alguna pregunta para...? Eh... Si habéis visto una cerveza con nosotros, ya son tres cervezas conmigo. Me lo ha preguntado tú. ¿Qué me vas a preguntar? No, pero la próxima la hacemos ahora, cuando vayamos a Puscar. A Puscar. Hay gente que sí que nos dice, para cuándo una cerveza con diaria. Y yo, hombre, nos echaréis ahí, os acabarán a burriche de vosotros. Hombre, si vas trayendo cervezas, pues está bien. Hombre, es entretenido. Sí, sí. Yo me lo paso bien, pero la gente al final se aburrirá de nosotros. Sí, definitivamente. No. ¿Qué te ha parecido viajar con otra persona durante unos cuantos días? Ah, porque yo soy al revés que... Espera que lo cuente. A todo esto le dije a Nando. Nando, que me voy a India a hacer un reportaje de fotos. Si quieres quedamos y pues ir juntos por algunas ciudades, si te apetece. Porque yo sé que él es alma solitaria. Pero... Bueno, yo se lo pregunto. Si me dice que sí, nos vamos los dos juntos. Si me dice que no, pues nada, ya nos veremos. Y al final quedamos en Matura y estamos desde Matura, porque llevamos dos... Un par de semanas o tres ya juntos. ¿Y cómo lo llevas eso de viajar con otra persona que te tenga que decir Manando, que ahora tenemos que ir aquí, ahora ya? Bastante bien. Por lo que esperaba bastante. Es que yo soy el tipo, no solamente solitario, sino, boh, muy tranquilo. Me paso los días, no digo lo que me toco. Pero con este es como si me haya casado con una chiquilla de 20 años que va de discoteca en discoteca y una marcha que te cagas. Me mueve, me hace mover al ritmo de turista, que digo yo, ¿no? Y eso que yo no me apetece, pero digo, hostia, que tenemos que menearnos. Un poco fuerte, no. Pero bien, bien, bien. Cuéntales la última anécdota cuando llegamos aquí a Bundy, que la verdad es que a mí me gustó, ¿eh? Estaba... El autobús. El autobús y luego la llegada. No, así que llegamos en un autocar que nos dejó a las 5 de la madrugada en medio de la nada, en la carretera. O sea, no había nada, no había ninguna casa, no había nada. Y yo, Bundy, Bundy, al conductor le decía, por ahí, por ahí. Y yo, pero por ahí. Pero que a mí no se ve nada. Pero estamos en la India. Al segundo apareció un conductor de rickshaw, auto rickshaw, o sea, taxista de triciclo, con un chai en la mano, un vasito de chai en la mano. Venid, venid. Al otro lado, detrás de unos parteres que no nos dejaban verlo, había una chai shop abierta a las 5 de la madrugada para vender 4 chais. Que era una barraca con 4 palos y 4 cartones. Y era la vivienda, el comercio, todo. Sí, pero me hizo gracia porque yo pensé, hostia, ¿no tenemos rickshaw aquí? A ver dónde, cuando buscamos un rickshaw, ya parece que con el chai y con el rickshaw. Madre mía, fue entrada triunfable. En este país, tú estás trepando por una montaña del fin del mundo, y estás cansado, y pum, ahí hay un tío que está haciendo... ¿Té o lo que sea? Sí, el chai, claro, unas empanadillas siempre. Hay alguien dispuesto a solucionar de los problemas. Pero es que fue súper bueno. Y nada, no, no, es tu sección. No, no, yo ya lo daría por terminado. Pues despide tú. Es que más que nada es porque de pronto me quedo con el coco vacío. Es que el pobre está resfriado, que alguien se lo habrá contagiado. Ah, sí, alguien ha venido con virus valencianos a la India. Me ha pegado un costimado a que te calles. Sí, bueno, pero tenemos la medicina. Sí, eso sí, nos medicamos muy bien. Hoy hemos ido a comer a un sitio bastante chulo, que es un sitio que vine yo aquí cuando estuve con Carmen, y que les he enseñado la foto que les hice, y se pone, ah, you are the Spanish guy, no sé qué. Hasta el... Que yo no sé cómo se acordaba el chaval, porque cuando hemos subido arriba y me ha visto, abrazado y todo, y, eh, no sé qué, ¿qué haces aquí? Y teníamos, han cambiado el sitio, ahora está ubicado en otro sitio, que ahora cambiaremos en la web, y con unas vistas del palacio de Bundy, el Fuerte, todo súper chulo. Es una ciudad muy bonita, por auténtica. No sé, no sé cómo será el resto, pero este barrio... ¡Ah! Se está muy bien. Una javeli detrás de otra, toda arquitectura Rajashtani perfecta, y ahí arriba el Fuerte, que es impresionante. Mira qué contento lo tengo, eh. Yes. I am very happy. Vale, pues, despide. Hasta aquí llegamos, y hasta la próxima cerveza con... Que la hacemos dentro de nada en Puskar. De nada. Pasado mañana nos vamos a Puskar y ahí hacemos otra. A ver si tenemos un buen entorno, porque aquí tenemos un lago aquí al lado, pero con el tema de la luz no saldría bien grabado en la cámara. A ver si desde Puskar podemos, desde la terracita del hotel que hemos pillado, vemos el lago y hacemos la entrevista allí. Ale. Muchas gracias. Pues nos vemos. Pacientes, escuchadores. Me chau. Puskar de una Ana. Tuve un poco la nar population de buskar. A ver si te la incluí a lasyon. Gracias.